El pasado 12 de mayo se cumplieron 115 años desde el nacimiento de Santiago Borrasaz, quien acompañó a la cultura talense por más de medio siglo. A los 9 años sintió la vocación sacerdotal y solicitó ser admitido como alumno interno en el seminario Arquidiócesis. Continuó su preparación en estudios sacerdotales hasta que a los 21 años fue enviado a Roma para completar sus estudios en teología. El 30 de octubre de 1927, a los 22 años de edad, Santiago se ordenó sacerdote en Roma. Luego, vuelto a Uruguay, desarrolló su vida pastoral en distintas parroquias, San Francisco de Montevideo, luego un breve pasaje en Positos, Castillos en el departamento de Rocha y finalmente llegó a Tala con 30 años de edad y aquí permaneció sus restantes 54 años de vida y sacerdocio. Gracias. 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 Gracias.